Aquí estamos a 100 metros de también de la otra basura que hemos visto. Nuevamente, ustedes pueden ver el estado de Tartagal. Está haciendo en este momento 38 grados. Aquí hay una lucha manifiesta contra el dengue. Bueno, ¿a cómo podemos convertir el dengue si así estamos en Tartagal? ¿Qué más se puede decir? Esto es Tartagal. Reitero. Se gastan 4 millones de plazas. Se gastan 2 millones de SIC. Se gastan 80 mil pesos para Cámara de Seguridad que tendría que estar dentro de la oficina del Intendente. Para que el pueblo sepa cómo se comporta él. Y también tenemos aquí en Tartagal la basura. Esta es la avenida principal de Tartagal. Aquí estamos a 50 metros de la estación de tren. Una estación de tren que tendría que ser monumento histórico. Y sin embargo, por esto está rodeado la estación. Por la mugre, por los perros comiendo de la basura. Esto es Tartagal.